Música Vamos a ver si saca puntos en esta ocasión Mata a Charles, ahí lo vemos, suelta su envío Y tiene al receptor solo ¡Tachán! Dino, 6 puntos en el marcador Mata a Charles, su pase completo No había nadie, ni un defensivo, se va a escapar ¡Tachán! Dinos, 6 puntos más al marcador Ahora en las piernas de Fernando Ricarte Segunda anotación de la misma combinación de Mata a Charles para Ricarte Música